Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estas vacaciones las hayan disfrutado, se hayan llenado de energía y venimos al segundo trimestre del año escolar 2020. Quiero dar las gracias al profesor Daniel Medina, quien siempre nos está ayudando en todas las clases de matemática. Y hoy tengo compañía, hoy tengo a la maestra Michelle Martínez. ¿Cómo están mis queridos niños? Gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado, mamá, papá. Muy atentos porque iniciamos esta clase de cuarto grado, tema nuevo y dispuestos entonces a dar todo lo mejor de nosotras para ustedes, mis chicos. Sí, y hoy tenemos un tema nuevo, como dijo la maestra Michelle, las medidas de longitud, el sistema internacional de medidas. Y te cuento algo, Michelle, mira, antes las personas medían según lo que quisieran medir por una cuarta, por el pie, por esto que ellos le llamaban una brasa, pero resultó ser que se dieron cuenta que no todos teníamos los mismos tamaños, el mismo tamaño de mano ni el mismo tamaño de pie. Entonces decidieron que había que llevar a un punto en común para poder hacer así las medidas que todas fueran iguales, porque si no, en lo que eran negocios íbamos a ir perdiendo. Y allí se inventaron entonces los sistemas de medidas internacionales. Hoy vamos a ver el de longitud y vamos a ver acá en la pantalla las medidas de longitud, ¿qué es? Es la distancia que se determina entre dos puntos. La unidad principal para medir una longitud es el metro. Así es. ¿Seguimos? Aquí tenemos el metro, para representarlos, su letra es la M minúscula. Como la están viendo allí en pantalla, entre paréntesis tenemos la M minúscula. Es el instrumento que se utiliza para la medida de longitud. El metro tiene múltiplos y submúltiplos. Y vamos a ver qué es eso de múltiplos. Entonces, allí en los múltiplos se está dividido en tres. Kilómetros, hectómetros y decámetros. El kilómetro son 100 metros, el hectómetro, perdón, el kilómetro son 1000 metros, el hectómetro 100 metros y el decámetro 10 metros. Y los submúltiplos son decímetros, centímetros y milímetros. Pero la maestra Michelle, como siempre, se ha hecho unas paletitas para que ustedes lo tengan bien claro, mis niños. Y también lo puedan hacer y ustedes en cualquier momento lo puedan consultar. A ver, maestra Michelle. Así es, padres de familia. Están muy atentos porque es importante que nuestros chicos con discapacidad, ¿verdad? Nuestros chicos con cualquier tipo de trastorno neurológico, le permitan, entonces, por medio de estas paletitas, trabajar que cuando hablamos de centímetros, hablamos de 100, pero también lo identificamos con la sigla CM. Centímetro. Y en minúscula. En minúscula. Y cuando hablamos de decímetros, hablamos de que son las letras de M. Porque un metro tiene 10 decímetros. Un metro también hablamos de milímetro, que utiliza las dos letras pequeñas, M, M. En minúscula. En minúscula. En cuanto a los submúltiplos. Esos son los submúltiplos. Ahora vamos a ver los múltiplos. Los de la medida más grande. Así es. Entonces, hablamos de decámetro, donde también lo identificamos con las letras, con las siglas DAM. D-A-M. Y de hectómetro, la H y la M. Son 100 metros. Así es. Y cuando hablamos de kilómetro, hablamos entonces de la K y de la M. Estas siglas son importantes, que las tengan claras, padres de familia, porque a medida que vamos continuando, dentro de las operaciones que se vayan a ir trabajando, de acuerdo a las actividades que se planifiquen, van a encontrar estas siglas, chicos. Así que automáticamente vamos a poner nuestra memoria, a recordar y a tener internalizado ese concepto. Cuando vemos una K y una M, maestra, ¿de qué estamos hablando? De kilómetros. De kilómetros. De kilómetros. Así que esto es una recomendación para que lo tengan presente. Exactamente. Y tener presente también de que las medidas, si vas a medir distancias largas, entonces vas a utilizar un instrumento o vas a utilizar por lo menos un kilómetro. Cuando ustedes lo ponen en las carreras, ustedes escuchan de que 5K, 5 kilómetros, entonces ya ustedes saben que tienen que prepararse para cierta distancia. ¿Seguimos? Vamos a ver. Aquí es muy importante que tengan claro algo. Vamos a hacer transformaciones en las prácticas, porque recuerden que estamos trabajando en la páginas 22 y 23 del cuadernillo y allí hay ciertas transformaciones. Para pasar de una unidad mayor a una menor, tenemos que multiplicar. Cuando debemos pasar de una unidad menor, más pequeña, a una mayor, tenemos que dividir. Así es. Es importante también, maestra, recordarle a nuestros padres de familia, a mis chicos, que si toca repasar o reforzar esos conceptos, tanto de la suma, la multiplicación y la división, que son las operaciones que vamos a desarrollar ahora, pues entonces continuemos trabajando para potenciar estas habilidades de nuestros chicos. Pero, tanto que hablamos, maestras, de medida, hay instrumentos, ¿verdad?, que utilizamos para trabajar estas medidas de longitud. Entonces, aquí tenemos, vamos a presentarle las diferentes herramientas o instrumentos que utilizamos, porque hemos hablado del metro y vamos a presentarle entonces, maestra, nuestro metro. Aquí tenemos dos metros, el que usualmente vas a encontrar en las tiendas o que tú compras, esto es un metro. Pero aquí te lo hemos querido representar para que lo tengas y lo veas en un mayor tamaño, pero que es el mismo que usualmente tenemos acá. Simplemente que acá queríamos que vieras en una forma más grande cómo está representado el metro. El metro tiene 100 centímetros. De allá para acá, donde está la maestra Michelle, el de la derecha hacia la izquierda, están los centímetros, que son entre una rayita y otra. En este espacio hay un centímetro, como lo ves allá donde está la mano de la maestra Michelle, al principio del metro. Así está, está casi, casi de la medida de la mesa que estamos utilizando, maestra. Exactamente, o sea que aquí la mesa tiene aproximadamente 100 centímetros. Así es. Es importante también, padres de familia, para nuestros chicos ciegos, pueden hacerles unas hendiduras en los centímetros para que ellos puedan entonces también palpar por medio del tacto y tener entonces la orientación de adónde a dónde hay un centímetro. Y así sucesivamente, milímetro, que es una unidad más pequeña, y lo pueden ver. Aquí también tenemos, claro, que vamos a suponer que tu maestro te diga, bueno, tienes que medir tu cuaderno de matemáticas. No vas a usar el metro porque te va a ser muy incómodo. Entonces, ¿qué utilizaríamos? Una regla. La regla también, como la ven aquí, tienen los centímetros, ¿ya? Esta regla tiene 30 centímetros y nos sirve para medir una longitud o de un punto a otro más pequeño. Más pequeño, así. Distancias más cortas, maestra. Y cuando, por ejemplo, el constructor tiene que hacer una medida grande, ¿qué utiliza, maestra Michelle? Utiliza, entonces, su cinta métrica, ¿verdad? Ellos, por medio de la cinta métrica, un poquito difícil de sacar, por medio de la cinta métrica, ellos pueden calcular, puede hacer el tamaño de una puerta, el tamaño de una pared, y así sucesivamente porque tiene medidas un poco más grandes, ¿verdad? Aquí no tenemos una herramienta que es la que utilizan las personas que miden en las carreteras para poner de un punto a otro lo que es marcar los kilómetros, que son cintas muchísimo más grandes y que la pueden utilizar. Y yo sé que aquí también está a los niños, muchos en sus casas o en las escuelas y ahora la tenemos. ¿Qué nos sirve para qué? Para medir cuando vamos, ¿qué? Creciendo, ¿cierto? Y esto, en realidad, está en pies. ¿Ya? Aquí está. Como la pueden ver. A los chicos les encanta medirse, así que puede ser una actividad sumamente divertida para desarrollar en casa. Todos los miembros de la casa nos podemos medir y allí vamos a ver quién es el más grande, quién es el más pequeño, y si hay dos del mismo tamaño van a saber si en verdad quién es el más grande. Y aquí está entonces esta que es la... La cinta métrica, la que usan entonces las costureras, las modistas para hacernos y confeccionarnos nuestros vestidos, nuestros atuendos. Ahora, maestra, que vamos a iniciar en el mes más hermoso que es el mes de la patria, ¿verdad? Donde vamos y nos confeccionamos nuestros vestidos, las faldas de los estudiantes para medir entonces lo que son sus cinturas, el grosor de sus brazos, etcétera, para hacer entonces todos sus vestidos. Así que todo esto... ¿Sería difícil medirnos con un metro? No, no se puede. Exactamente. Pero sí, cuando vas a comprar en algunos almacenes te van a vender por metro. Tenlo claro que ese sistema cambió y te van a medir lo que antes llamábamos yarda, te lo van a medir por metros. ¿Ok? Seguimos. Aquí vas a ver lo que es la práctica. Vamos a ver lo que es la práctica que te corresponde. A ver si nos ayudan pasando la diapositiva. Vamos pasando la diapositiva. Sí, por esto es muy importante padres de familia que es necesario potenciar todas esas experiencias personales del alumno en relación a la vida real. Como lo acabamos de mostrar en cuanto a que ustedes puedan practicar en casa todo eso con su propio cuerpo nuestros chicos con discapacidad les favorece mucho implementar con los instrumentos que tenga en casa los sistemas de medida para que entonces puedan ir familiarizándose con todo lo que es de la vida real porque los aprendizajes son mucho más funcionales para ellos. entonces vemos aquí en la práctica ya la tenemos en pantalla y dice la longitud de una mesa es de 1,75 metros ¿a cuánto equivale en centímetros? ahí ya viene lo que es la transformación lo que es la transformación y lo vemos ¿qué hacemos? multiplicamos 1.75 por 100 que va a ser igual a 175 centímetros te invito en este momento a que le tomes una foto a la pantalla recordándote que estamos trabajando en la página 22-23 del libro de cuarto grado para que puedas hacer tus transformaciones ¿correcto? seguimos vamos a ver que todavía estamos en el tiempo de cuidarnos no podemos bajar la guardia entonces al toser estornudar recuerda utilizar el pañuelo o en la parte interior del codo lavarnos constantemente las manos con agua o jabón y si no tenemos en este momento porque estamos en la calle no salgas sin tu gel alcolado o tu alcohol y si vas a salir de la casa por favor usa mascarilla evita los saludos de mano también queremos dar especial agradecimiento en este segundo trimestre que iniciamos a todas aquellas empresas que han creído en la educación panameña y estas son las empresas radiales televisivas las fundaciones así es así es maestra me despido fuertemente emocionada con ustedes padres de familia porque sé que están haciendo un trabajo muy pero muy gratificante continuemos esforzándonos y enfócate padre de familia en todas las que son las potencialidades de tu hijo partiendo entonces de sus habilidades así que maestra como me despido yo antes de despedirnos quiero recordarle a los chicos que si en por algún momento se han perdido de la clase pueden accesar a med con go y allí vamos a encontrar